Acabo de cortar para darle a mi niña, pero esto de acá lo saqué, estaba acumulando, estoy en mi cocina, como ya ven, yo hago tortillas y las hago en nylon y sin querer he acumulado creo que como cuatro bolsas de estas y estaban en gavetas, ya no tenía espacio, entonces ahorita estoy tratando de organizarlo porque ya lo había organizado, pero últimamente, estos dos meses atrás, como que ya no puse atención y se ha quedado otra vez un desastre, así que voy a sacar eso y lo voy a arreglar y voy a botar muchas cosas porque muchas cosas tengo las tapaderas y no tengo los containers. Aquí lo que hice, acá tenía todo encima y lo que hice fue que puse, las tapaderas me daban mucho problema y puse este container que es larguito, un poco largo, no tan largo, puse las tapaderas acá y creo que esta idea está muy bien, me mantiene las tapaderas ahí, así que ya, y esta olla grandota ahí, vieja, casi nunca la uso, así que la dejé ahí atrás, no tiene nada ahí adentro, pero encima puse estos containers grandes que también nunca, casi nunca uso, esto sí lo uso prácticamente al diario, todos los días para lavar las frutas o verduras, así que lo dejé ahí nomás y creo que eso va a ser todo por esa gaveta. Estas estaban en una gaveta que ni sabía que estaban ahí porque estaban tan abajo, así que las pondré adentro de estas, que estas son las que uso muy seguido, entonces lo que da es que las pondré ahí para cuando, por ejemplo, hago tortillas, acá tengo la chiquita planta. Entonces saqué todo y ya vamos a ver cómo lo organizo. Ok, la primera gaveta es esta, donde tengo galletas para los niños que ellos pueden venir y agarrar, y las pajillas que ellos necesitan. La segunda gaveta, dejé los containers y me aseguré que los que dejé tengan las tapaderas, y tengo unas tapaderas acá a un lado, y esto se me hace muy fácil de solo agarrarlos y ya, luego la siguiente puse estas joyas, una encima de la otra, así, y así se me hace más fácil.